Hace un par de semanas fue pagado el aguinaldo a los docentes del Estado y la Federación. Hoy preguntan sobre el recurso que resta. La directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, Carmina Ayala, responde. La segunda parte de aguinaldo se paga el día de mañana. Es la segunda parte para el federal y para el estatal. ¿En qué horarios pueden venir a cobrar los que tengan que venir a Ventanilla? Los que les pagamos con cheques estamos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y se paga hasta que terminan de cobrar todos. ¿Cuántos maestros son los que todavía faltan de recibir esta segunda parte? Son 33 mil aproximadamente de los dos subsistemas. ¿Ahora será seguro que se les pague en esta fecha? Sí, 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 ya de la Federación ya tenemos aquí los cheques, ya mañana dispersan quienes perciben su sueldo por dispersión. Y en el estatal también, también se les hace la dispersión a los que perciben esta forma de pago y los cheques se estarán entregando aquí también. Vienen los habilitados, los habilitados de los municipios y ellos se llevan los pagos, los cheques que tienen que entregar. ¿Algún otro pago que quede pendiente? De momento, ninguno. Ahorita estamos en tiempo. Se está llevando a cabo la presentación de cada uno de los reclamos, si es que los hubiera, los recibimos aquí en Recursos Humanos. Se analiza cada una de las personas porque cada caso es específico. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.